En la actualidad, vivimos en constante movimiento, a un ritmo frenético, donde se premia la optimización y se castiga el estancamiento. El comercio electrónico ha traído ciertos retos para la industria, donde ahora manejamos mayores volúmenes de envíos y se requieren a velocidades mucho más rápidas. En algunos casos, estamos exigiendo entregas, inclusive en el mismo día. Para abordar este desafío, los trabajadores en cada punto de la cadena de suministro deben poder acceder a la información de manera rápida y eficiente. Hola, mi nombre es Carlos Rodríguez, soy ingeniero preventa de Zebra y el día de hoy les queremos mostrar nuestro nuevo dispositivo móvil, la TC15. Buscando prepararse para este desafío, muchas empresas deciden comprar dispositivos de consumo o celulares. Estos dispositivos carecen de características empresariales y, por ende, la implementación de estos tiende a ser problemática. Porque al sacrificar esas características empresariales, los resultados de su empresa no van a ser los esperados. Van a encontrar ineficiencias y altos costos operacionales. En respuesta a esta problemática, Zebra lanza la TC15, un dispositivo móvil capaz de ayudar a nuestros clientes a mejorar sus operaciones logísticas, siendo mucho más rápidas y más eficientes. De esta manera, los trabajadores pueden acceder y recopilar la información desde cualquier lugar, inclusive desde cualquier parte de la cadena de suministro, y de esa manera impactando su productividad. Nuestra computadora móvil TC15 cuenta con un diseño moderno y robusto. Además, cuenta con una amplia pantalla de 6.5 pulgadas diseñada para utilizarla en exteriores, inclusive bajo la luz directa del sol. Su batería garantiza un turno completo de trabajo, lo que le permitirá gestionar tareas, inventarios, preparación de producto e inclusive su posterior envío. La TC15 es un dispositivo poderoso. Cuenta con un lector de código de barras embebido que nos permitirá capturar códigos en cualquier estado, inclusive al primer intento. Lo que permitiría evitar errores al introducir los datos de forma manual. Todas estas son características de un dispositivo que se destaca en su gama, ofreciendo durabilidad con las características adecuadas y al mejor precio. Un líder en el que puede confiar. En Ciebra buscamos brindarle a usted y a su equipo una herramienta económica que les permita estar conectados, bien sea dentro de las cuatro paredes o al aire libre. Definitivamente, la computadora móvil TC15 es el equipo con el equilibrio perfecto entre asequibilidad y funcionalidad. Porque Ciebra tiene la solución.